En los diferentes municipios ya se montaron los comités de operación de emergencias por la proximidad de la tormenta tropical Sergio, así lo dio a conocer Luis Alberto Floreschón, director de la Unidad Estatal de Protección Civil. Indicó que las lluvias de este jueves son los primeros indicios de la presencia de Sergio, cuya mayor fortaleza se dejará sentir a partir de mañana. Dijo que se podrían presentar precipitaciones de entre 150 y 200 milímetros, con rachas de vientos que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora. Durante el día viernes y el día sábado, la presencia de las lluvias será general en el estado de Sonora, pues debemos estar preparados y en alerta para ello. Por lo tal, las autoridades encabezadas en el caso del estado por la gobernadora Claudia Pavlovich, pues ya nos declaramos en sesión permanente el Comité de Operación de Emergencias para estar atentos y en coordinación a autoridades de los tres niveles de gobierno a las acciones que se tengan que implementar. Señaló que la alerta amarilla se mantiene en los municipios de la franja costera, pero que los efectos de Sergio se dejarán sentir en todo el estado, ya que tiene un diámetro de aproximadamente 600 kilómetros. Explicó que todos los albergues del estado están disponibles y habituallados, los cuales se irán abriendo de acuerdo a como vayan siendo requeridos. Puntualizó que al momento todavía no se ha tomado la decisión de hacer la evacuación de personas en el sitio por donde la tormenta ingresará. Martín Vallejo, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.